Así como nosotros, ponete en modo tropical Muy buenos días, bienvenidos familia, bienvenida familia Bienvenidos a otro programa de MTU Los Papas Noven de la Música Tropical en Uruguay, por supuesto Buen día Alejandro, buen día Javier Acá estamos para brindar con ustedes Y en este día tan especial me imagino que están todos en los preparativos para esta noche Para pasar una noche buena como nos corresponde y merecemos todos Hoy tenemos un programa con mucha música Y también estuvimos en el espectáculo a beneficio de Matías Maciel Ex cantante de La Carátula en el Viejo Oeste Y mucha música, ¿no? Exacto, y mucha música Y bueno, primero saludar a toda la gente que nos ve a través de la pantalla de Canal 10 Hoy estamos en modo Navidad Y por supuesto mucha música Y por supuesto el ranking de los 10 más solicitados de la semana Con Papá Noel Charlie Sacco Exacto Y vamos ya al estreno del día Se viene Javier Pacheco y Candelaria Candelaria y Javier Pacheco haciendo Somos Amantes Se estrenó el 21 y explotó Para ponernos en modo tropical Javier Pacheco con Candelaria Candelaria, Javier Pacheco haciendo Somos Amantes Terrible tema, terrible video que se estrenó el 21 y explotó Tremendo video, tremenda canción realizado el video por Gonzalo Llobet, nuestro compañero Vamos a recordar una de las canciones más exitosas de la música tropical uruguaya Por la banda Olvidate Exactamente, de la banda Olvidate 2016 Una canción que rompió todo Amor para un rato Olvidate y toma tomate Ahí veíamos Amor para un rato Una de las canciones que no pueden faltar en la playlist del 24 de Nochebuena Exactamente, 96 millones de reproducciones tiene esa canción Así que imaginate, está horrible tema Y aparte no, no por un rato Porque el tema tiene 6 años Así que no es Amor por un rato Es una voz por 6 años Tenés razón Aparte una pregunta ¿Cumbia Cheta o no Cumbia Cheta? No, creo que es Cumbia Pop ¿No? Cumbia Cheta queda feo Hablando de Cheta, ¿le quiere que le cuente Chete? Por favor ¿Cómo dice un Cheto salvavidas? No, no tengo idea ¿Un tipo que na? ¿No? ¿Quiere con los fatales ahora? Está muy bien Otra de las canciones que no puede faltar El fata delgado con este temor Míralo Los fatales, ¿sí? Como decía el amigo Ale Tiene que estar en la noche de hoy, por favor, sonando al palo Por favor Y el que tiene que estar en la noche de hoy Pero es el tema que viene ahora, año 2000 Yo no necesito presentación Pero se lo voy a dejar a mi amigo Alejandro Jaza A mi compañero Que lo presente él Bueno, gracias Javi Vamos a disfrutar de la canción más popular Más difundida en el mundo Compuesta por autores uruguayos Hablamos de mayonesa Pero a propósito Me imagino que ahora en las casas Deben estar todos tomando mate Preparando a él Claro, a la mañana El picadito para esta noche Por favor Algunos se sienten ya el cordilito ¿Verdad? El whiskycito El vermucito Les recomiendo, señora, señor Que si no tienen yerba Vayan a comprar la yerba de pago en pago Para esta noche Después de No sé O para mañana de mañana también ¿Verdad? Y haciendo palmas arriba y arriba Y haciendo palmas arriba y arriba Seguimos en vivo acá en Canal 10 Por supuesto en Canal Uruguayo Y la mañana con los Papá Noel De la música tropical ¿Qué viene ahora, Ale? Bueno, ahora vamos a disfrutar De lo que fue el beneficio espectáculo Realizado para Matías Maciel Ex cantante de la carátula Que anda pasando un problemita de salud Ella estuvo en Miliano Cantera Bueno, conversando con algunos de los artistas Y conversando también con la organizadora del evento La señora de Martín Quiroga, Alexandra Y aparte de eso, claro Hay una cantidad de artistas Pero eso es un resumen cortito Los demás los pueden ver en A Más Ve por supuesto en 3 semanas Bueno, nos encontramos acá en el beneficio de Matías Maciel Bueno, estamos con un gran artista como es Martín Quiroga Bueno, buenas noches ¿Cómo está Martín? Bueno, buenas noches Muy contento Un saludo grande a toda la gente de MTU Que ve el programa activamente Bueno, muy contento del resultado De lo que es esta ayuda De este compañerismo De esta solidaridad que tenemos los uruguayos Y los colegas con Matías Maciel Que está pasando por un momento medio difícil Y bueno, esperemos que esto sirva Ayuda Que es el propósito en realidad Que nosotros hicimos para esto Bueno, agradecimiento a Alexandra Coma Que fue la que produjo Y organizó todo este evento Y bueno, como siempre las órdenes Para que baile usted Martín Quiroga Ya sabés Estamos con la organizadora de este gran beneficio Bueno, buenas noches ¿Cómo estás Alexandra? Buenas noches Emiliano Bueno, primero que nada Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Por venir a concurrir este beneficio Gracias a todas las bandas que participaron Y bueno, feliz, feliz Matías como mi hermano Y bueno, esto surgió a raíz de su problema De su enfermedad Y el espíritu siempre fue a ayudar Impresionante el show a beneficio Bueno, a Matías Maciel La verdad que la gente apoyó Estuvo lleno Estuvo impresionante Bueno, muchísimas gracias por todo eso La performance de los músicos, de los cantantes Estuvo espectacular todo Así que bueno, salute Vamos arriba, que salga todo bien Bueno, vamos a levantar un poquito esta mañana Dale, dale, dale ¿Qué vas a tomar esta noche? No, tengo que trabajar de noche Así que no voy a tomar mucho Me quedé pensando Javi, me imagino que vino Faisán, sí Por supuesto Vino Faisán no falta Es el mejor amigo en la mesa de mi casa Bueno Podemos brindar al cierre, ¿no? Con eso, ¿no? No, claro Nos vamos con una de las canciones también Hablando hoy de la cumbia pop Piacheta, como te guste llamarla De las bandas más importantes De las bandas fundadoras De ese género Como son Rombay y Marma Que se juntaron y hacen este tema ¡Noche loca! Señor, señora Noche loca Bueno, otra canción que no puede faltar Hoy de noche Comiendo el asadito Bailando Lo que sea Claro ¿Hizo cartita para el? ¿Huso cartita? Hicimos cartita Hizo cartita Bueno, muy bien Que les traigan todo lo que pidió La llave de la felicidad Uh, está complicado eso Está complicado Veremos ¿Quieren ir al ranking? Vamos al ranking ¿Qué te parece? Dale, dale ¿Vamos al ranking? Vamos al ranking ¡Ho, ho, 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 ho! Buenos días, bienvenidos Hoy a la noche nos encontramos con Papá Noel Por supuesto Salute para todos Y saludos para Papá Noel Bienvenidos al ranking Este es el ranking MTU Acá en Canal 10 El canal uruguayo El resumen de lo que pasó entre semana En A más B Y por supuesto Para la noche Feliz Noche Buena Con el auspicio de Faisán Un buen amigo en tu mesa Aquí en Uruguay El vino de Faisán Un buen amigo en tu mesa El apoyo de Aire FM 100.3 Y Apache Look La marca 90 Como dije Hoy a la noche Feliz Noche Buena Y hoy también es el día del carpintero Feliz día para todos los carpinteros Salute Y repasamos la lista Puesto 10 Javier Pacheco Fede Rojas Sin miedo a nada Me muero por conocerte Saber que es lo que pasa Puesto 9 Luna Despechada Número 8 Valeria Gau Los consejos Ponete en modo tropical Puesto 7 Agufadilla Migrantes Lauta Sin ti Número 6 Miguel Ajecufos Vanessa Britos Sin ti No sé No sé Vivir si no es conmigo Puesto 5 No sé De la planta Valeria Gau La Bachata Manejando por las calles Número 2 No le gusta mi cadena Pero nena es un día Esa noche Tota no es fuerte Por eso te escapa Cuando yo bebé Número 1 Agustina Lúñez No te contaron mal Engachados 1 Número 1 Por eso te censos No sé Sueño Tuta 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 Gracias. Gracias. Si estás en el campo o estás en la ciudad, te pones en modo tropical. Te estamos preparando con la mejor música, esas canciones que no pueden faltar. Yo, por ejemplo, te tiro una, sí. El himno de la música tropical uruguaya, señora, señora, ¿cuál es? Claro, por favor. ¿Cuál te viene? Azuquita pa'l café. Azuquita pa'l café. Azuquita pa'l café. Entonces poné azuquita pa'l café. Es que no va a faltar. Ahí pasaba azuquita pa'l café, por supuesto, de aquella recordada noche en el auditorio del Sodre, en febrero, en la noche tropical de gala 1. La noche de gala 1. Y atención que estamos preparando la noche de gala 3, que se viene muy prontito, vas a tener novedades. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y ahora seguimos con la música, otra canción que tampoco puede faltar, de cumbia, macheta, esa canción preciosa, una cantante muy delicada, muy linda voz. Hablamos del grupo Toco para Voz y la canción... Solo necesito, solo es, nada más. Ahí estaba Toco para Voz. Y claro, recién ahora me acuerdo, no le mandamos saludos a la gente de Argentina. Salute campeón, campeón del mundo de Argentina, por favor. Felicitaciones a todos los hermanos argentinos por ese título de campeón del mundo, obtenido merecidamente y la alegría de que la Copa queda en Sudamérica. Claro. Preguntita, preguntita. ¿Qué es Messi en 45 días? No, no tengo idea. Messi medio. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sabes qué tiene la noche? Está bien, eso. ¿Qué tiene la noche? Por eso... ¿Qué tendrá la noche hoy, Mésica? Ese tema tiene que estar también, ¿eh? Chacho Ramos, ¿qué tiene la noche? Y llegamos al final. Bueno, ahí pasaba también Chacho Ramos haciendo ¿qué tiene la noche? ¿Nos vamos, Javier? ¿Nos vamos, Ale? Pero tenemos... Tenemos Lorenzo, claro. Lore, ¿qué pasa, Lore? Lorenzo se está preparando para esta noche buena, porque hoy va a comer bastantes huesitos, lo que sabe. Bien, es importante. Y quedé tranquilo que vamos a tirar cuentes sin ruido. Dale. Sí, es importante. Cuentes sin ruido. Es importante, sí, sí, es importante. Por favor, cuidemos el tema de la pirotecnia, la verdad, para cuidar a los animalitos y también a los niños y, bueno, y gente con discapacidades que también que les complica, ¿verdad? Exacto. Bueno, vamos a brindar. Vamos a brindar, claro. Vamos a brindar. Yo brindo por todos los seres queridos que se nos fueron, los familiares, los amigos, que no están con nosotros físicamente, pero que van a estar en la mesa con nosotros. Arriba. Yo brindo por ustedes, por la audiencia, por la familia y porque tengamos un año que viene mejor, siempre, mejor, siempre irá más. Bueno, yo brindo justamente porque toda la familia esté junta en Navidad, que a mí me parece que para los creyentes y los no creyentes es un día muy especial, un día mágico, un día que pueden pasar muchas cosas. Y bueno, así que un brindis para todos. Salud, familia. El deseo de que hayan disfrutado viendo lo que nosotros disfrutamos trabajando. El reencuentro será la próxima semana para despedir también el año con MTU, Música Tropical Uruguaya, poniéndonos en modo tropical. Salud. Salud. Ponete en modo tropical, el MTU, música de acá, ponete en modo tropical. Así como nosotros, ponete en modo tropical, modo tropical.